Y luego de un par de horas con todo ese movimiento Nos fuimos pa' mi casa y se puso esto violento Comenzamos en la saliva, no hacerte largo el cuento Baby, suave no seas mala, para un poco que no vengo Haciendo la idea de hacerte mía De noche y de día, en tu casa o en la mía Que digan lo que quieran, eso es pura hipocresía Al final todos te quieren, pero a mí nunca me olvidas La fiesta Y fue tu mirada, mirada, la que me llevó hasta el cielo Quítame todas estas caras, déjame tocar, tocar tu cuerpo Y es que fue tu movimiento, el que me dejó ser dentro Ven y quítate la ropa, déjame besar, besar, besarte lento Y lo hacemos suavecito, bien agudo y de...